¡Coplaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es Enceros! ¡Coplaciendo para todos los bailadores! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígueme bailando, sígueme bailando! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!